¡Suscríbete al canal! ¿O qué? ¡Ve! ¡Alto! ¡Alto! ¡Eyla! ¡Pierta! ¡Nunca conseguiréis el virus, G! No esperaba eso de una científica. ¡Leon! Déjame. Vete. Deténla antes de que se escape. Estoy fuera del complejo. O sea, pero no entiendo. Aquí ya se quita el trá... La chaqueta. Si ella no lo tiene, estará en Neste. Es porque ya me lo he pasado. Esa vecina gabardina. Para que disfrutes más tiempo de esta grata visión. Y decir, grata visita. Pero no podéis esconder. ¿Cómo es el superpoder? ¿Dónde está esto? ¿A qué no me hace falta el superpoder? Sí, ¿no? ¡Ah, ah! Mi pistola zónica hackeadora. Aparece de la nada. Aplicor 10. Hackear. ¿Cómo? Hackeando. 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 De... ¡Hackeando! ¡Ve! Mueve, ¿no? A ver si me acuerdo con esto porque me volví loco con esta mierda, ¿eh? Mueve, ¿no? Bueno, ahí hay munición. Pero está arriba la munición, fenomenal, todo perfecto. Me va a coger, me va a coger. 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 Vale. No me la líes, ¿eh? Ahora sí quiero mi munición. Vale, está aquí. Perfecto, perfecto. Perfecto, va. Vale. 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 pak ¡Mumba! ¿Por qué no...? Igual hay que esperar a que llegue el ascensor, ¿o cómo va el tema? Pues por ahí no parece que sea Ah, igual es que había que hackearlo, ¿no? No sé si... ¡Venga! ¡Venga! Ah, que esto todavía hay que hackearlo Acabo de ir ¡Llup! 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 ¡Lup! 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 Vas a morir bastante, vas a morir. Vas a morir mucho. ¡Cagüen Dios! Ahora vamos a ver. No, 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 no. ¡Hala! ¡Hala! Bueno, haga la braja. Ah, chumewia, chumewia. Puedes romper la puerta de la enseñanza sobrecargando los motores. Vale, gracias. Nunca lo hubiera pensado. Estoy ordenando la puerta de laa en la casa mínimo. dulu no fuerte. 這o es parte de esta actividad, yo era una ¡Bravo! ¿Ahora vas a quemarme viva? El G nunca caerá en tus sucias manos. No soy la única que lo busca. Lo sabes, ¿no? Pues no morirás tú sola. No morirás tú sola. No morirás tú sola. No morirás tú sola. Ya me jodé. esto que es pero aquí puede salir de la puta cara y esto que es que he hecho con mi vida ha vuelto sobre mis pasos esto me lo conozco bien por el puto hunt basta de este juego absurdo acabó el juego y has perdido dime sigue vivo tu marido o lo mataste por la autoría del jefe teoría interesante si no cooperas cogeré una muestra de nest sobre mi cadáver mierda a a a a a a a ¿Dónde está León? León. ¿Dónde está León? Aida. ¿Aida? ¡Mierda! ¿Aida? ¿Dónde estás? Venga, Bardini. ¿Dónde está...? ¡Mierda! Esto lo dejando, esto aquí, ¿no? Aquí empieza lo dejando, sí.